He entrado a robar y nos llevaron cosas muy importantes para nosotros, para mantener las actividades que normalmente o periódicamente venimos realizando. Todo nos cuesta mucho porque este es un centro vecinal que se autosostiene, como todos los centros vecinales. Nos han llevado equipos de computación, impresora, sonido, o sea, equipos de sonido, máquinas de coser, que son todas destinadas a seguir manteniendo los talleres de capacitación que se hacen en el centro vecinal y, bueno, lamentablemente el daño es mucho. ¿Por dónde ingresaron? No, ingresaron, se ve que es por la puerta principal, eso es motivo de investigación todavía. Hay que tener en cuenta que este es un centro vecinal donde circulan muchas, muchas personas. El domingo hubo mucha actividad, estuvimos en tres plazas de nuestros barrios simultáneamente celebrando el Día del Niño, hubo mucho movimiento, quizás se aprovechó ese momento, ¿no? Y lamentablemente sufrimos eso. La verdad que es muy angustiante por el trabajo que se viene haciendo, el trabajo comunitario, solidario, ¿no? Pero nos quedamos principalmente con la foto del domingo. Acá hay mucha solidaridad de vecinas y vecinos, por eso hemos podido celebrar el Día de las Niñeces y por eso podemos mantener todas las actividades del centro vecinal. Y recurrimos nuevamente a ese espíritu de fraternidad y comunidad que hay en nuestro barrio para seguir haciendo las actividades que venimos realizando. Lamentablemente, la inseguridad es una foto, una foto de todos los días. Y particularmente lo que nos ayuda a sostener estos talleres de capacitación tan importantes ahora en este marco de pandemia y en esta situación económica, ¿no? Así que seguramente estaremos realizando algunas actividades que nos puedan permitir volver a tener los fondos para volver a adquirir todos estos elementos que han sido sustraídos.